Hola, muy buenas y bienvenidos. Estoy aquí, son las 4, casi menos 5 de la tarde, quedan 5 minutos para que empiece la presentación de la Nintendo NX. Supongo que todo estará igual que yo, dependiente del ordenador. Y yo voy a subir mi acción en directo viendo la presentación. He leído que por ahí dicen que solo van a ser unos pocos minutos, la presentación no va a ser muy larga, pero bueno, para mí, desde luego, es el evento del año. Ni E3, ni PlayStation 4 Pro, ni de Sugar. Bueno, así que lo que todos estábamos esperando era una consola de Nintendo. No paro de recescar la página, por si acaso hay alguna novedad. A ver, le damos, nada, todo sigue igual. ¿Parece? Solo faltaba que se me quedara esto pillado. Bueno, como digo, que dicen que solo va a durar unos minutos. Creo que había algún tuit de Nintendo Japón o algo que lo decía, o algo así. No me acuerdo bien, porque he leído tantas noticias esta mañana de esto, que me he vuelto loco. Entonces, vamos a ir de dudas si por fin se trata de un sistema híbrido entre consola de sobremesa y portátil. Parece que lo que sí está, no es que esté confirmado con Nintendo, pero lo que es más que evidente es que va a ser de cartucho. Y bueno, yo la verdad es que no sé qué esperar. Para mí, lo suyo sería que fuera una consola de sobremesa que se pudiera explotar. Ya no solo pido potencia como muchos piden potencia para si quieres algo potente, pues te compras un ordenador y lo pones a tope y disfrutas como enano. Pero lo que sí creo yo que es importante es que le dé oportunidad a trabajar con compañías, con terceras compañías y que podamos jugar a los juegos que todos los nintenderos que hemos tenido Wii U hemos echado de menos y que han disfrutado la gente que tenía un Xbox o una Playstation. Entonces, claro, eso es el principal objetivo de Nintendo, por lo menos a priori. Ya le pasó con Wii U, Ubisoft tenía exclusivo para Wii U como pudo ser el Zombie U. De hecho, salió con la consola en el lanzamiento y había un pack que incluía el Zombie U y un mando Pro Controller. Pero si luego abandonan porque el sistema o el mando, el sistema de juego no acompaña al desarrollo de los juegos desde las compañías, pues vamos de culo. Así que bueno, queda nada, ¿eh? 15,58. 15,59. 15,59. 15,59. Y eso está a punto de empezar. Bueno, pues aquí me ha salido un enlace. A ver que esto pone Nintendo Switch, ¿eh? Pues hay que ser el nombre definitivo de la consola, ¿eh? Ah, Nintendo Switch. Sí, mira, si hay que serla. Nintendo Switch. Dios mío. Joder. Se la ha llevado, tío. Y la tenía en tenanchada a la tele. O sea, que era Nintendo Switch, chicos, ¿eh? Cartucho confirmado. Y pantallas con una tablet con, bueno, los rumores, en verdad, eran estos, lo que aparecían. Que serían los mandos conectados a los laterales. Los mandos se sacan y se meten, tío. Como si nada. Tiene como una base. Se mete en la base y hace de consola doméstica. Porque no sabemos si esa base potenciará lo que es la pantalla o la característica de la pantalla. Es un Mario Kart, ¿no? Me ha parecido. Es un señor Mario Kart. Un mando pequeñito. Eso quiere decir que puede tener retrocompatibilidad con Wii U, ¿eh? Es un Mario Kart, así posible, ¿eh? ¿Mario? No ha salido en ningún juego, así tampoco, que marque mucho. Ahí está. Engancha eso se la lleva. Parece que solo hay modelos negros, de momento. A ver para qué juega. Platón. Platón. Mira, ese mando se parece un poco al de GameCube, ¿eh? Lo que es la disposición de los Jotis. Bueno, es que me estoy creando que no sé qué decir, ¿eh? Torneo de la hostia ahí. Con el Platón. Me recuerda, hermano, que se enganchaba en el Wiimote. De forma muy parecida. Y termina, parece. Marzo 2017, en la fecha que ya conocíamos. Nintendo Switch. Pues sí, señor, me han dejado de piedra. La verdad es que es una cosa que solo se hace en Nintendo. Y es que no va como nadie las cosas como son. Ahora luego ya veremos cómo son los juegos, porque lo que sí es verdad que no he visto ha sido ningún juego así nuevo. Podría haber aparecido un Metroid, podía haber aparecido un, no sé, un F-Zero, algo más, o algún título de terceras compañías. Pero bueno, por lo menos lo que es la idea, mola tela, ¿eh? Tener en la sobremesa tu consola y de repente coger y llevarte la pantallita donde te saca el pito. Eso está muy bien. Por lo menos, por lo menos no pasa como en Wii U. Y lo que sí me gusta es que tienes que poner la pantalla para jugar en la tele. Eso quiere decir que no vamos a depender de una segunda pantalla como pasa en Wii U para poder jugar. Y a la vez parece ser que con esa pantalla también puede haber retrocompatibilidad con Wii U. Y eso también está guay porque la verdad es que la retrocompatibilidad siempre en Nintendo le ha marcado fuerte y ha sido un punto muy a favor. Bueno, pues nada, pues acaba aquí esta presentación de Nintendo Switch, nueva consola de Nintendo. Esperaremos hasta marzo a ver qué tal y ya iremos conociendo noticias nuevas. Y bueno, la verdad es que me ha dejado bastante impresionado. El tema de los manditos que se sacan y tal y por los laterales promete, sobre todo porque parece ser que con los dos laterales ya pueden jugar dos personas. Puede que falten botones, pero la verdad es que es una idea que te cagas. Así que bueno, dadle like si os ha gustado esta mini presentación comentada. Esperaremos más noticias de NX, como siempre, pero un Xero Blade. Y un saludo.